Nuevo capítulo en el escándalo político de Corea del Sur. El antiguo director comercial de la presenta Park Jin-hil ha confesado que él y la amiga de Park, Cho Sun-sil, ejercieron su influencia para nombrar a un ministro de cultura. Choi Sun-sil me pidió varias veces una recomendación, así que le di varios nombres. Entiendo que Kim Jong-il fuera nombrado ministro al final. El antiguo asistente de Park hizo la confesión durante la segunda ronda de audiencias parlamentarias. El antiguo jefe de personal, Kim Ki-chun, pidió disculpas durante la audiencia por no asistir a la presidenta adecuadamente y por permitir que Choi se inmiscuyera en asuntos de Estado. Los parlamentarios votarán este viernes si recusan o no a la presidenta Park. CCTV en Español.